Ya os conté la semana pasada que Los hijos de Kennedy tiene para mí un valor muy especial porque la estrenó mi madre en los años 70. Finalmente el texto de Robert Patrick, que nos habla de los logros y de las frustraciones de la generación de la década de los 60, se estrenó ayer y se estrenó en el Teatro Arriaga de Bilbao con un reparto formado por Maribel Verdú, Ariadna Gil, Emma Suárez, Fernando Cayo y Álex García. Y nos ha contado Machus que están estupendos. La preciosa bombonera del Teatro Arriaga de Bilbao se ha transformado en una máquina del tiempo que nos va a teletransportar a los 60 en Estados Unidos. El piloto de la nave es José María Pou. La tripulación, tres mujeres y dos hombres que nos mostrarán una época en la que todo cambió. Después nada volvió a ser lo mismo. ¿Puede haber mejor momento que la guerra del Vietnam para sentar la cabeta? Lo que hace que esta función sea una tragedia es ver que esos cinco personajes que en la década de los 60 estaban llenos de ilusiones y de esperanzas y de ganas de comerse el mundo, ahora están quietos, congelados, paralizados en una mesa, en un bar, en estado catatónico. Propusimos a las hijas de Kennedy que nos explicaran el personaje de otra de sus compañeras en vez del suyo propio. Les encantó la idea y este es el resultado. El personaje de Ema me fascina porque es una mujer como muy resabiada, ella muy conservadora, muy religiosa y muy de derechas y muy la perla, el jerseycito de aquí, ¿sabe lo que te digo? ¡Pongan la radio, deprisa, pongan la radio! ¡Han matado al presidente! ¡En Dallas han matado al presidente! El personaje de Ari me resulta muy cercano, yo siempre me ha fascinado la época de los 60, el mundo de los hippies, el friquismo, la libertad. Incluso mentí sobre mi edad para poder afiliarme a la Unión de Estudiantes por la Paz, eso fue en 1960, tenía 15 años. Tiene una grandísima inocencia, muchísimas ganas de que le vaya bien y no es nada tonta, es un personaje muy lúcido. Si algo he aprendido en esta vida es que a la gente no le gusta oírme hablar de política. Bueno, la verdad es que a la gente no le gusta oírme hablar, de nada. Y seguimos proponiendo, ¿qué momento de esa década te hubiera gustado vivir? Pues mira, a mí me habría gustado estar en el mítin de Martin Luther King, yo tengo un sueño, I have a dream. Muy bien. A mí me hubiera gustado estar en la ventana al lado de Lee Harvey Oswald para evitar que matase al presidente. En ese instante aparecer por detrás, rollo, pues como los ángeles de Charlie que somos, ¿verdad? Y en ese momento irse a la salvadora. Para cambiar un poco de tercio, haber visto en directo a Janis Goplin, por ejemplo. Claro, hombre. En cualquiera del concierto de esa época, ¿no? Aquí finaliza nuestro viaje por los 60, cuando todo estaba por hacer y todo era posible. ¡Sardi! ¡Sardi! No quieres subir! ¡Sardi!